El 13 de marzo de 1957, integrantes del Directorio Revolucionario Cubano, liderados por José Antonio Echeverría, protagonizaron el ataque al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj. ¡Pueblo de Cuba! En este momento acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Pujencho Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuentas. Y somos nosotros, el Directorio Revolucionario, los que a nombre de la Revolución Cubana hemos dado el tiro de gracia a este régimen propio. Si caemos, que nuestra sangre señale el camino de la libertad. La acción armada quedó registrada para la historia como un hecho que conmocionó la conciencia popular, acrecentó el repudio al régimen tirano y demostró el espíritu de lucha que vive en el pueblo de Cuba. ¡Gracias! ¡Gracias!